Bueno, doctor, acá nos contaba el doctor Baquet sobre su clienta que está bastante anímicamente pasando en los peores momentos. Quiero que me cuente cómo está la suya. Bueno, Agustina está sobrellevando esta situación, sigue trabajando, ya trabaja en el sector público, en el sector privado, y esperando el momento del juicio, cumpliendo con cada una de las citaciones que ha recibido en la Fiscalía, dando explicaciones en el momento en el que tenía que dar explicaciones y frente a quienes tenía que dar explicaciones. Está tranquila porque Maradona no falleció de un evento relacionado a su especialidad, que es la psiquiatría. Falleció de un evento relacionado a la cardiología y no estaba a cargo suyo el seguimiento ni clínico ni cardiológico del paciente. Para eso la prepaga había dispuesto de una empresa de medicina de internación domiciliaria que había dispuesto de un médico clínico y de un grupo de enfermeros. Sí, y escúchame una cosa. Por esto no quiero decir, Flor, que yo estoy diciendo, no estoy cayendo en la bajeza en la que caen algunos colegas en algunos casos, de decir, no, mi cliente no tiene nada que ver, la culpa la tiene el otro. Yo lo que te digo es, Maradona se murió en un evento coronario que ni siquiera el director de la clínica de Zona Norte en la que estaba internado cuando declaró bajo juramento de decir verdad, dijo, la verdad que para nosotros no era previsible que tuviera un evento coronario. Pero dicen que agonizó cinco días. No, eso no es verdad. ¿Quién lo dice? Te lo digo yo, Flor. Yo tenía 108 de pulsaciones por minuto, 108 en reposo, no le dieron una sola medicación. ¿Por qué no lo veía la enfermera? Bueno, a ver. No le dieron una sola medicación para el problema cardíaco. Pero decime si estoy mintiendo. Sí, está mintiendo. Yo miento. Sí, está mintiendo. Porque no me meto con otros colegas. Mentir, mentir, vos que tenés que cantar como el gorrión feo para que no metan presa a su clienta. Que les quede claro. Alberto, lo deja que contente. Te voy a contar algo que está en el expediente. Al otro día muerto Maradona, Kosachov, mirá lo mal que estaba, que hablaba con Díaz a ver si podían pagarle 160 mil pesos durante el velorio de Maradona. Estaba preocupada a ver si le pagaban los honorarios. Esa era la charla de Kosachov al otro día. Pero si se bajó, pero si se bajó también. Pero mirá qué preocupación. Se te muere un paciente y vos estás preocupando porque te pagues, Flor. Bueno, porque veía que no sabía por qué ahí quedó todo turbio, doctor. Esas son las bajezas que yo creo que le hacen daño a los que siguen su vida, como los familiares de Maradona y los otros hospitales. Los familiares de Maradona, Badín, dicen que su clienta lo mató. Eso dicen los familiares de Maradona. Aguardo un segundo, doctor. Eso lo dicen. Aguardo un segundo, por favor. Pero es que lo dicen. Pero no, lo de bajezas. El respeto para los familiares, hablar de esta manera. Pero es que dicen, los familiares de Maradona dicen que tu clienta lo mató. Bueno, para eso, en una república hay un sistema judicial que va a determinar a través de una sentencia. No vengas acá, porque acá venís a debatir, si a vos te parece. Yo estoy debatiendo con respecto por las víctimas. Yo también. No, hay algo que dijo, doctor. Hay algo que me parece que es interesante, que es la nota que le hicimos el otro día a Darma Maradona, donde ella sí decía que por fin, después de tres años, los va a poder mirar a la cara. No sabe si ellos van a poder hacer lo mismo con ella. Bueno, para eso va a estar el juicio, y mi clienta no va a tener ningún inconveniente en ir al juicio, y como lo hizo en el momento procesal oportuno, de dar las explicaciones que consideró eran las pertinentes. Así que no va a haber ningún problema. En un marco de respeto, y el hecho de que yo venga a un programa de televisión, Flor, vengo a un programa de televisión serio, y con panelistas serios, y con una conductora seria y de trayectoria, no vengo a lastimar ni a los familiares ni a los imputados. Vengo a contarle a la gente, por un tema que le importa mucho, que la muerte... La culpa fue de la enfermera haciendo campañas de prensa, Badín, antes que vos llegaras. Ya lo dijiste. Sí, lo digo y tengo las pruebas. Ya lo hablaste con un panelista, estamos hablando de otra cosa. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué hizo eso en el comienzo? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué culparon a esta mujer si supuestamente era inocente? En lo que hace Agustina Kosachov, no hay una sola prueba, no hay un solo audio que diga la culpa fue de la enfermera porque íntimamente no lo cree. Porque te repito, no hay una atribución de responsabilidad para alguno de los ocho imputados y no corresponde que los imputados digan quién fue el responsable. Para eso hay que ir a la justicia. Yo le voy a preguntar a Mauricio y Alessandro, ¿por qué siempre lo quieren meter? Digo, porque constantemente siempre está volando la sombra de Matías Morla en este asunto. Bueno, porque fue el socio de Maradona durante mucho tiempo, y a mí me da la sensación que era un interés económico. Bueno, ayer Burlando no habló, chicos, de ese tema también. No habló de que también habían firmado, no en sus condiciones, en sus cabales, había firmado documentos que tienen que ver seguramente con Satvica. No es lo que me dijo a mí, Fernando, cuando yo le dije, escuchame, a Dalma y Yanina, él no era en ese momento abogado de Dalma y Yanina en esta causa, les donaron a Ojeda, a Yanina, a Dalma y a alguien más, le donaron cinco millones de dólares durante los ocho años que Morla fue el administrador, el representante. ¿Cuál sería la razón para que a vos te donen un millón de dólares, es tan bárbaro, cuando te lo dan a vos, y cuando le da a las hermanas a Satvica, está mal? O sea, no creo que Burlando pueda afirmar eso, porque se llama doctrina de los actos propios. Si a vos cuando te regalan guita está bien, cuando le regala a otro también está bien, o a menos que fuera intermitente. Bueno, no podés desheredar, Mauricio, no podés desheredar a los hijos, no se puede desheredar a los hijos. Pero volvemos a lo mismo, pero me lo dijo lo que quería Baudry cuando estuvo acá también. Pero Baudry es un burro, ¿cómo te va a decir que...? No, pienso, digo, sería un burro si te dice que no se puede desheredar a los hijos. Claramente, no se puede desheredar a los hijos, lo sabe todo el mundo, pero vos, mientras estás vivo, haces lo que querés con tu patrimonio. Si hay actos indignos, sí, se puede desheredar si hay actos indignos de parte de mí. Ahora, Mauricio... Pero vos, mientras vos le donás a quien quieras, lo que no podés afectar la legítima, pero vos podés repartir tus bienes como quieras. Pero a vos te parece que poco la empresa... Ya te conté la historia de tu... ¿Por qué no va a la casa de tu papá? No, pero lo que contó uno por ayer... Pero Mauricio, perdón, ayer lo dijo burlando y lo dijo bien clarito... Lo dijo en el marco una nota que hace Dalma con nosotros, donde Dalma deja en claro que obviamente hay más personas atrás de todo esto apuntándole a Morla, más allá de los ocho imputados. Está bien, pero ustedes suponen el tiempo que le apuntan a Morla. Porque ellos... No, no, porque siempre Dalma y Janine estuvieron enfrentados con Morla. La yus, la yus. Ellos tuvieron tres años de investigación, hicieron cuatro causas penales en cuatro lugares diferentes y en las cuatro, en dos de ellas, ni siquiera fue citado Morla. Y donde lo imputaron directamente, salió falta de acción, incompetencia, prescripción. No existe ninguna causa, no ha declarado indagatoria a Morla. ¿Puedo contestar a Mauricio técnicamente, para que la gente entienda en su casa? A ver. En el caso García Belsunce... Ah, bueno. Yo que tengo que ver con García Belsunce. Dejame terminar, ¿viste? Pero hablé con el caso de él, no de García Belsunce. Pachelo no fue mencionado, no fue llamado indagatoria, y terminado, 15 años después, le hicieron un juicio a Pachelo por la muerte de María Marta García Belsunce. Y terminó condenado. Que no esté nombrado alguien en esta causa, no significa que esté afuera. No, Pachelo estuvo imputado, ¿cómo no estuvo imputado? Si terminó condenado, ¿cómo no estuvo imputado? Salió absuelto. Terminó imputado. Salió absuelto. Está condenado a 9 años, Pachelo está absuelto. Pero por otra cosa. Salió absuelto, Mauricio. En un solo juicio, está condenado a 9 años. No se ponen de acuerdo en nada. Bueno, primero y principal, lo importante de esto es que está en la justicia. Lo importante es que la justicia va a empezar el juicio. Pero si no le creemos a la justicia, Flor, si ustedes siguen repitiendo, detrás de esto puede estar Morla, los periodistas, en general. No, es lo que dicen los herederos. La justicia nos ha dicho que no. Ustedes debieran informar. La justicia dijo que Morla... No, la familia lo dice, Mauricio. Tampoco te vuelva. La familia lo dice. Verónica Oqueda también. Todavía no lo dijo la justicia. Pero a ver, la justicia nunca le citó a declarar en esta causa.